Hola alumnos, soy La Feña, hoy vamos a aprender a hacer diferentes corazones. Por ejemplo, tengo un corazón acá, negro. Hola, soy La Dominga, hoy vamos a aprender sobre lo que me enseñó mi mamá. Hoy vamos a aprender cómo se hacen los anillos y los corazones. Vamos a hacerlo con estas joyas, que no sé cómo se llaman, o se llaman joyas, solamente. Hola, soy La Feña y Vive Arte. Vamos a hacer un tutorial, que va a ser con hilo negro, porque con el hilo de ojo no funciona súper bien. Vamos a... ...ganes. ... 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